Música Pero esto lleva, que no es militar militar, de 40 años. Música Esto lo han cogido para... Y esto era, aquí había una cancela grande, y era para entrar los camiones, cuando venían, por ejemplo, a coger armamento, a limpiar todo esto. Música Hace seis, una semana que viene, que viene una semana. Los militares, los militares, los camiones, empezaron a dar vueltas por aquí y se fueron. No es una pena, por lo bonito que es esto. Muy bien.